Hola, neotinos. ¿Saben cómo vamos a vencer por completo al COVID? ¡Vacunándonos! Y la gran noticia es que en el estado de Nueva York, ya todos podemos. Si tienes 12 años o más, haz una cinta hoy mismo. Las vacunas son seguras, épicas, desintraculita. Regresa las cosas y las personas que amas. Protégete y protege a tu familia y a tu comunidad. Sé tú al estilo de Nueva York. ¡Vacunate hoy mismo! ¡Gracias!